Música Y ya se va el último tren Quizás mostrándote una flor O hacer que pierdas el timón Poner tu nombre en la pared O amarte cada atardecer Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fijir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Si quieres hoy puedes venir Hay una fiesta para ti A tu ventana treparé Si no la cierras esta vez Ese perfume de mujer Me llevará hasta donde estés En una oscura habitación Por la guarida del león Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Fijir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Mis calles llevan hacia ti Y sé que tengo que decir Mis calles llevan hacia ti Y que camino he de seguir Música Puedo perderme en el alcohol Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y dibujar un corazón Y decir que existe alguien más Que ahora ocupa tu lugar Música Mil calles llevan hacia ti Música Y sé que tengo que elegir Música Mil calles llevan hacia ti ¿Qué camino he de seguir?